El grupo de productores de Luz de Luna encabezados por Barry Jenkins, también el director del filme, habló en torno a la confusión desatada la noche de ayer donde finalmente Luz de Luna se llevó el Oscar a Mejor Cinta, aunado al Mejor Guión Adaptado y Actor de Reparto. No se ve mi cara, pero yo estaba sentíble cuando el resultado fue alterado, porque yo he visto la Academia de Vuelas, pero nunca había visto que eso suceda antes. Y entonces, se hizo un mucho especial, pero no como lo esperaba. CC por Antarctica Films Argentina